¿Tienes tú algún mantra que te ha llevado a donde tú estás ahora mismo? Tuve la bendición de que mi papá y mi mamá se mataron para brindarnos oportunidades a nosotros. ¿Cómo ves tú el ámbito político ahora mismo aquí en los Estados Unidos? Estaba hablando con un amigo el otro día y me dice, oye, no se puede andar con un rol en Washington High. O sea, es de una vez que te lo quitan, te abordan y yo, wow. La suerte de tu día depende de cómo la afrontes desde la primera hora en la mañana. Es así como hoy damos inicio con esta frase a este, tu podcast, tertuleando conmigo, Dionis Reyes. Chicos, y para el día de hoy le traigo un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos del siempre elocuente, amable, afable, diferente, disciplinado y emprendedor, Alberto Guzmán. Gracias, gracias, gracias. Y este aplauso, mi gente, en este podcast. ¡Qué bueno! ¡Y esa energía! Alberto, querido, ¿cómo estás? Muy bien, demasiado bien. Bastante bien. Qué bueno, mano, qué bueno. Me alegra muchísimo y de verdad agradecerte de todo corazón porque sé que viniste desde Colombia a visitarnos, hermano. Así es, así es. Tenía otro viaje para México, pero lo cancelé. Te dije que me tocaba ir a México. Yo dije, no, déjame continuar. No, mano, de verdad, yo estoy honrado porque con la prontitud que lo hiciste ayer estuvimos nosotros hablando un poquito por teléfono y me dijiste, viejo, me agarraste comprando un vuelo justo para México. Yo me reí. O sea, estamos bien conectados. Estamos bien conectados porque ahí mismo yo estaba buscando. Y yo dije, oh, pero es verdad que ya estoy agendado, don Dionis. Y también darte las gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte aquí. Es un honor, de verdad, créeme. Gracias por la oportunidad. Bueno, y por eso nosotros aquí, siempre que tenemos un invitado especial de la talla tuya, hermano, siempre brindamos aquí con vino. Yo sé que tú guardes mucho, dale, pero yo te guardé un vinito para pasar la vida. Pero compartimos, claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Este es nuestro Quinta Mamba de bodegas La Quinta, una de las bodegas que también represento aquí en la ciudad de Nueva York. Este es un proyecto que me tiene a mí muy contento y muy orgulloso. Es un Rivera del Duero muy bonito que tenemos aquí. La Quinta Mamba. Así que búsquenlo en su liquor store más cercano. La Quinta Mamba. Alberto, querido. Nada para que se repita. Salud, brother. Salud, salud. Está rico. Esto está delicioso, hermano. Sí. Guau. Está delicioso. Alberto, querido. Siempre que nosotros tenemos un invitado aquí, yo te conozco. Mandarle también un saludo a nuestro querido Al, que también lo hizo posible. Al Genis Mora, a la gente que lleva las leyes de este programa, de este, tu podcaster, tu liando con Dioni. Siempre queremos dejarle saber a ese público que nos ve y que también nos escucha por todas las plataformas digitales, ¿quién es Alberto Guzmán? Bueno, Alberto Guzmán, verdad, entiendo que soy una persona que viene de abajo, como muchos, y he puesto mi empeño siempre en tratar de echar para adelante, de dar lo mejor y de inspirar a los demás. Y siempre lo digo, o sea, que siempre quiero identificarme con los que están abajo donde yo estuve, inspirarlos a que ellos entiendan que sí se puede. O sea, que... Siempre. Nice, nice. Te reconozco por ello, hermano, de verdad. Y yo me bebeo, te digo que con tenerte aquí de visita y ver también, como te acabo de decir en el inicio, tú estabas en Colombia tranquilo, comprando un vuelo para irte a México, pero recibes mi llamada y mírate aquí hoy. O sea, hermano, que de verdad es algo que me hace sentir emocionado y muy agradecido porque sé que eres un empresario y tu tiempo, ¿cómo nos regalas tu tiempo hoy aquí para hacer este capítulo? Sí, porque es que ya con el tiempo tú te vas dando cuenta que cada movimiento que tú haces, tú te beneficias. O sea, ustedes me están dando muchas gracias porque yo viniera aquí, pero realmente la gracia se la doy a ustedes porque cada evento que se hace, que tú te esfuerzas, siempre se sabe que se saca algo bueno de ahí. Yo, cada vez que tengo que viajar, la gente me ve viajando y la gente dice, wow, yo quisiera estar como tú, pero no es fácil. Realmente no es fácil porque la gente habla de, oh, tú estás viajando, tú estás bien, pero ellos creen que estamos viajando por placer y no es por placer, también es por obligación. Aunque yo viajo, siempre voy a restaurantes, trato también de pasarla bien, ¿verdad? Pero realmente la finalidad es trabajo. Es trabajo. Sí. Y no está de más decir que cuando tú tienes una estabilidad en tu hogar, donde tú te levantas, va al gimnasio, en mi caso, trabajo, cada vez que se hace un viaje, o sea, la logística, todo cambia. Entonces, se complica todo el plan que tú tienes en el día a día. Entonces, tú tienes que buscar la forma de encajar todo lo que tú vas a hacer. La flexibilidad y el balance también. Ahora, por ejemplo, yo estaba en Colombia, pero no dejé de ir a mi gimnasio, no dejé de tratar de comer lo mejor posible. Si me paso de comer, trato de irme caminando del restaurante al hotel o a la casa. O sea, siempre, donde sea que estoy, es buscando cumplir con mi meta. O sea, ya sea mi meta física, mi meta mental, ¿verdad? Ajá. Mi meta económica. Tu propósito. Que todo vaya acorde con tu propósito. Sí, sí, sí. No es fácil. Pero, como te dije, a cada lugar que vamos, se hace un esfuerzo para llegar ahí. Pero siempre sacamos algo bueno, de donde sea que vamos. Siempre. Qué bueno, mano. Te reconozco por ello, de verdad. Y estoy muy contento. Sí. Alberto, fíjate. Nosotros aquí en este podcast, no sé si has visto alguno de los capítulos. Sí, sí, claro. Ay, gracias. Sí. Sí, él me dijo. Desde los primeros yo vi. Claro, el de Bisono, el de Rour, el de Jordan. Nice, nice. He visto varios. Sí, no, no. Gente muy cariñosa, muy querida aquí. El de Pavel, también. Ah, sí. Querido Pavel, al cual le enviamos un saludo. Sí. Albert, nosotros aquí nos guiamos mucho por lo que son los cuatro pilares del poder. Especialmente tú como hombre, digo yo, que nosotros aquí nos guiamos de lo que es tu fe, finanzas, fitness y familia. Que lo dije un poquito al revés de la fe, porque fe, finanzas, familia y fitness. Claro. ¿Cómo estás tú a nivel de fe? O sea, en lo espiritual, ¿cómo te sientes ahora mismo? Me siento bien. Soy una persona... ¿Tienes una conexión buena con Dios? Sí. O sea, sería muy ingrato si no la tuviera, tú sabes, porque tantas cosas que no suceden, que no nos explicamos por qué suceden. O sea, debemos tener fe, porque sería yo muy ingrato si no tuviera fe, porque muchas cosas que a mí me suceden, yo realmente no tengo la explicación. Y en ese momento yo lo que hago es que digo, gracias, papá Dios. Gracias, Dios mío. Sí. Nice, nice. Entonces, de fe, estamos muy bien, siempre. O sea, papá Dios siempre nos toma en cuenta. Sí, nos toma en cuenta, aunque nos pones pruebas, ¿verdad? Pero siempre nos tiene ahí presente. Eso es así. Nice, nice. Y a nivel de familia, ¿cómo estás? Bien, tengo tres hijos. Uno de 19, uno de 15 y uno de 12. Son los tres varones, ya tú sabes. ¿Tineyes? Tres guerreros, sí. Wow. Así es la vida. Interesante, Maduro. Y las finanzas, Alberto. ¿Cómo estamos hablando de finanzas? Bueno, hablando de finanzas, entiendo que estoy en mi mejor momento. Nice. Estoy en mi mejor momento en cuanto a lo de las finanzas se refiere. ¿Qué quieres que te abunde en cuanto a las finanzas? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber lo que hago? Estamos bien, estamos bien. No, todavía, para esa parte vamos, no te preocupes. Lo que pasa es que estoy desgloseando un poco los cuatro milagres. Esto es el filtro. Entonces, en cuanto a las finanzas, entiendo que estoy en mi mejor momento. Yo siempre me he sabido manejar con la finanza. O sea, siempre. Eres muy estricto. Sí, o sea, yo siempre he sabido tardar la gratificación, ¿verdad? Sí, yo siempre. Desde niño siempre he sabido tardar la gratificación. Pienso que sería lo más importante cuando hablamos de finanzas. Inclusive, estaba hablando con unos amigos y yo le dije, oye, tú no sabes los esfuerzos que hay que hacer, inclusive en tu mejor momento. Porque hay muchas personas que creen que están haciendo un esfuerzo financiero cuando no tienen un poder adquisitivo. Pero yo digo que no, ¿verdad? O sea, tener una fuerza de voluntad cuando tú tienes el dinero, ¿verdad? Y cohibirte de lo que tú quieres porque tú tienes una meta. Yo creo que eso es lo más importante. Y muchas personas se confunden. O sea, muchas personas creen que cuando tú estás bien económicamente, tú no estás haciendo sacrificio. Pero el que está bien económicamente hace más sacrificio que el que no está bien. Porque el que no está bien no tiene cómo hacerlo. Es como a mí me dicen que, por ejemplo, mira, yo regresé ahora a hacer finanzas en la institución donde estoy. Sí. Y sí, que estamos ahí. Si te quieres montar o lo que necesites en vehículo, déjame saber. Ok. Entonces, yo digo que no soy. Me tocó volver de ser emprendedor, volver de nuevo a ser emprendedor, pero bajo una institución. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, ¿cómo es posible que tú me digas a mí, un compañero mío, que hacemos los dos lo mismo? Y tú me digas a mí que estás viviendo cheque a cheque. Donde estamos ganando, gracias a Dios, una muy buena suma de dinero. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Porque yo soy el primero que, si sé que he tenido una ardua semana de trabajo, vienen las gratificaciones. Entonces, ¿por qué irme o por qué tengo yo que estar en la calle todos los días? Es ahí cuando yo digo, no, espérate, aquí hay que recogerse, estar tranquilo, no pasa nada. Veo una película, pero dame en casa. Sí. Y definitivamente, o sea, ese dicho que viene de inglés, delay gratification, ¿verdad? O sea, eso es tan importante, o sea, nosotros no queremos premiar cada segundo, porque eso es dopamina. Si tú estás comiendo, tú quieres comer postre, quieres comer entrada, quieres tomarte un trago, o sea, y hasta eso, hasta ahí cuenta el comportamiento. No sé si tú también leíste el libro del Marshmallow, donde le hicieron las pruebas a los niños que se aguantaban con ese Marshmallow, o sea, desde niño se viene con eso. ¿Sabes? Inclusive, o sea, te puedo decir, yo observo mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hasta el hijo mío, el más pequeño. O sea, ese es lo máximo, en delay gratification. Él sí, en la casa hay un paquete de galletas, dos paquetes, y él ve que uno se acabó, ya cuando ese se acabó, no, ya. Y el otro, hay otro, él dice, no, ya, ese déjalo para después. Yo digo, desde niño, sí, desde niño se le ve que genéticamente, pero no quiere decir que no se aprenda, porque para eso somos seres humanos, ¿verdad? Para aprender conductas, adoptar, ¿verdad? Las conductas que tienen las personas, adoptar las conductas de las personas que están donde queremos estar. Así que yo lo veo. No, no, de verdad, y es lo que nosotros estamos tratando de llevarle a todo el público que nos ve, eso mismo, de que a través de cada episodio, por ejemplo, hoy contigo, aprendan, saquen notas. Yo soy el primero que digo, si no puedo sacar notas de este capítulo, entonces no me siento como orgulloso. Y hasta ahora, gracias a Dios, en cada uno de ellos he podido hacerlo. Sacar mis notas y veo que sí, que estamos dando eso. Sí, sí. Como tú acabas de explicarlo, yo lo hago con ciertas cositas, por ejemplo, yo vengo de pasar una etapa, no es que le estoy dando mucha promoción a eso, pero me tocó ser resiliente. A mí, perdí una de mis empresas, que fue un sueño hacer esa empresa, tuve que cerrarla, abro otra porque todavía tengo deuda de aquella, entonces me toca cerrarla luego y decir, no, no, espérate, déjame tomarme un tiempo, yo soy bueno en esto, déjame entonces regresar aquí. Entonces, cada vez que me tocaba pagar un bill grande, pagar una deuda, entonces me gratificaba comiendo hamburguesa en un sitio que si te digo, te vas a reír. Sí. Yo ahí me creaba la dopamina y me creé el hábito de yo, cada vez que hacía algo grande, yo por lo menos gratificarme. Uno de los libros también que habla mucho de eso es Drifting with the Devil o Outreading the Devil, ¿verdad? ¿Cómo burlar al diablo? Sí, de Napoleón Hewitt. Lo he escuchado, sí, claro. Ese libro me dio una lección que yo te puedo decir que me cambió la vida. Tú sabes, porque yo siempre he tratado de emprender y yo me vi exactamente en la posición que él dice, donde, ok, te di una tregua, ¿verdad? Vete, te está yendo bien. Entonces ahí, en ese tiempo era donde yo estaba en el negocio de discoteca y lounge, yo estaba en ese negocio antes, después podemos hablar de eso. Y en ese tiempo me estaba yendo bien. Entonces yo entendía que buena vida era ir a un restaurante, pedí una entrada, pedí tres tragos, pedí un plato fuerte, pedí un postre, pedí un digestivo. O sea, yo decía, esto es vida. Entonces cuando yo, bebé, empiezo a hacer mi tarea con cómo burlar al diablo, así digo yo, ok, me da, o sea, me fue bien por aquí, pero entonces me estoy matando por aquí, tú sabes, sí. O sea, te estás viendo bien económicamente, pero tu salud la estás acabando, tú sabes, y me dio una lección. Yo, de ese momento para adelante fue que coincidió que yo empecé a cambiar mi físico, empecé a cuidar mejor lo que yo comía, porque yo entendí, wow, que mente, y es normal, porque cuando tú vienes de, de tú crecer, tal vez no en tanta abundancia, tú siempre anhelas tener esa abundancia, tú siempre anhelas sentarte en un restaurante y pedir todo lo que tú quieres y que no te importe cuánto la cuenta sea. Entonces cuando tú tienes tal vez esa posibilidad, tú creas, tú entiendes que eso es lo mejor para ti. Entonces el Napoleón Gil me aclaró esa parte muy bien, tan bien que yo entiendo que me cambió la vida ese libro. Qué bueno, mano. Y se lo recomiendo a la gente que lo vea. Salud por ellos. ¿Cómo se llama el libro? Vamos a darle de nuevo el nombre. Cómo burlar al diablo. Cómo burlar al diablo. Es un libro que estamos hablando de Napoleón Gil. Lo pueden comprar, ¿verdad? Físico y también audio book. Eso lo vamos a poner también, aunque no ganamos un peso de ello, pero vamos a poner el libro. Sí, pero bueno, para que la gente aprenda. Claro, claro. Sí, es así. Yo, por ejemplo, un libro que me cambió la vida a mí y la manera de ver ciertas cosas fue Piense y hágase rico, también de Napoleón. Eso es un clásico que yo lo tengo como una biblia. Sí, es así. O es un libro que lo uso como manual. A veces cuando, no sé, hay momentos que digo, coño, espérate, vuelvo al libro. Vuelvo y tomo nota. Y no solamente, si tú quieres que te abunde un poquito más, no solamente me cambió la mente el de cómo burlar al diablo. En la parte donde tú quieres darte placeres, inmediatamente tú empiezas a lograr. Pero también, otra parte fue que me enseñó a hacer la paz con el dinero también, porque a veces queremos entender como que el que tiene dinero es evil, ¿verdad? Como que, porque entiendo que eso es cultural, ¿verdad? Que usualmente el pobre siempre dice que el rico es el malo, tú sabes. Yo siento, perdón, pero yo siento que eso, como tú lo acabas de decir, pasa más en Latinoamérica por el tema este de cómo nosotros interpretamos la gran frase de Jesús cuando dice, es más fácil que entre un pobre por el ojo de una aguja, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Que un rico. No, es más fácil que entre un pobre por la gran puerta del cielo que un rico por el ojo de una aguja. Exactamente. Entonces Napoleón Gilles en el libro lo que hace es que te aclara eso y te lo hace ver de otra forma. Claro. Entonces, es muy confuso porque tú quieres lograr cosas, pero entonces llega un momento que tú dices, hey, si tú logras eso, ¿en qué tú te vas a convertir? O sea, a veces pensamos que el que tener dinero no va a convertir en una persona mala. Y tú sabes, como también dicen, que el dinero lo que hace es que expone lo que tú realmente eres. Expone lo que tú realmente eres. Exactamente. Exactamente. Bueno, el dinero y también estar allá abajo en el suelo. Sí. Hay dos momentos donde ponen quién tú realmente eres. Quién tú realmente eres, sí. El verte allá abajo, como digo yo, o verte aquí arriba también. Sí, sí. Pero, bueno, es como tú acabas de decir, todo está también como nosotros lo veamos. Como si el dinero es como dice Jordan Burford, también en The Wolf of Wall Street, y muchos de estos muchachos, Grant Cardone, dice, con dinero yo puedo ayudar a la iglesia que yo quiera, puedo ayudar a mi familia. Estoy más cerca de Dios buscando un avión y haciendo las cosas que yo quiera. O sea, yo vi una frase en un comentario de Instagram, creo que hace como tres días, donde decía, los ricos ayudan a los pobres a salir de la pobreza. Y o sea, nosotros esos códigos no los tenemos porque todo el tiempo lo que pensamos es, oh, el rico se encarga de explotar al pobre. Esa mentalidad de pobreza. Tú sabes, entonces... Qué bueno que hablamos de ese tema, porque también, wow, qué chulo, no hemos salido de finanzas todavía. Sí, no, porque tú caíste ahí en el tema que tú sabes que, en el tema que gusta, ¿verdad? Yo traigo otro, yo traigo otro también, pero yo quiero aclarar algo, porque hay una diferencia, y qué bueno que te tengo aquí a ti, de lo que es ser pobre o estar en quiebra. ¿Ser pobre o estar en quiebra? Sí. Ser pobre, pobre todo el mundo sabe que es un estado mental. Sí, exacto. Y estar en quiebra es una mala decisión. Sí. Si estás en quiebra, fue por tus decisiones. Pero si sigues estando pobre, es por tu estado mental. Eso es así. Porque hay demasiadas, mil y una maneras de usted emprender en lo que sea. Sí. Mira, yo soy uno que a veces van niños a la oficina vendiendo chocolate, y lo primero que yo le compro todos los días y la gente se queda, mentira, yo no me lo como, pero siempre tengo gente que viene, niños, estoy regalándoles, puede comer chocolate, sí, toma, siempre tengo en mi oficina, mi abeta llena de chocolate. Pero lo que estoy haciendo es, siempre le pregunto al niño, ¿ya fuiste a la escuela hoy? Por ejemplo, ahora que entraron, y me dicen, sí, ya hiciste la tarea, sí, pero ahora quiero que tú me compres chocolate. Y yo, sí, dame chocolate. Te lo ganaste. Te ganaste la venta. Pero no lo veo, aunque mucha gente lo ve esto, como que los padres a veces están explotando, pero no lo veo tampoco como un niño que está en casa, ¿me entiendes? Desde pequeño, esperando las cosas. Sí, es que, como te digo, en algunos videos que veo a veces dicen que aquí la niñez está sobrevaluada. O en el libro de Tim Groot, que era el coach de Michael Jordan, el coach de Kobe Bryant y de Duan Wayne, o sea, él dice que la niñez está como sobrevaluada, o sea, que cuando, oh, es un niño, no tienes que, déjalo que haga lo que quiera porque es un niño, y él dice que no, o sea, que desde niño hay que empezar a trabajar duro y hay que hacer lo que hay que hacer. Exactamente, tú sabes que una de las prácticas que a mí más me gusta de aquí es también el tema de vender la limonada. Claro, claro, sí, sí, sí. Es lo mismo que el Monopoly, que mucha gente se equivoca, no, es que es un juego más, no, no es un juego. Y tú sabes que, por ejemplo, el mismo Gary Vee siempre habla de ese tema de la limonada, siempre, sí, es donde sea que hay una limonada, cuando, sí, sí, cuando Gary Vee anda en los, en los garage sales, que es algo por allá por New Jersey, donde sea que hay una limonada, él siempre se para a interactuar con los niños y eso, sí, y yo entiendo que es algo muy bonito. Claro, entonces, ya, por eso ves tú a mí que me sale, porque yo también me vi en eso, yo sé de lo que era ayudar a mi mamá, ayudar a mi abuela, o irme de vacaciones con mi papá a trabajar y no cobrar nada. Tú sabes que, y hablando de la masculinidad también, si tú quieres entrar ahí mismo, por ejemplo, cuando el hijo mío mayor cumplió, con 14 años, yo tenía tienda de celulares y yo, por ejemplo, lo mandaba. Desde Territano, él se iba hasta Junkers, en Central Avenue, en La Guagua, lo mandé un par de veces y para que trabajara y aprendiera a activar teléfono, hacer lo que sea, y una tía de él dijo, ay, qué abuso, apenas es un niño, déjalo que sean niños, yo le dije, oye, no te metas con eso, déjalo que vaya a su tienda y que pase su tienda ahí. Él se ponía bravo, lo que sea, pero terminó haciéndolo y es una experiencia que él vivió y por eso yo entiendo que también los padres son tan importantes para que saquen esa parte, ¿verdad? Donde no es tanto acoger, consentir, tú sabes, sino que también hay que... También hay que... Sí, hay que tener un poquito de mano dura, sí, claro. Bueno, algo que yo siempre voy a agradecer, y se lo agradeceré siempre a mi madre, aparte de que me dio la vida, claro está, que, por ejemplo, mi mamá, mi mamá era maestra en la República Dominicana, entonces mi mamá, mi papá no, mi papá quería darnos algo y nos lo daba, pero mi mamá no. Mi mamá decía, ¿usted lo quiere? Ok, usted no trabaja, usted no hace nada, so, tráigame aquí buena nota. Mira qué bien, porque tu madre es de un carácter fuerte, ¿verdad? Uf, fuertísimo, María. Entonces yo tenía que esperarme al año escolar cada vez que quería un juego grande, algo grande, así fue parte de mi niña. Sí, qué bueno. Entonces yo venía con una buena nota, yo nunca me quimé, gracias a Dios, en la escuela. Y creo que parte fue también a la motivación de mi mamá de que siempre había algo, un premio grande. Claro. A mí me gustaban mis vacaciones, fuera, ella me la daba. Ok, te vas, pero pasaste de culo, hiciste esto, vete, te la ganaste. Qué bueno. Y creo que eso me incentivó, y mira, ahora estoy de algo parecido con mi hija, aunque no del todo, porque a veces también allá por el tema del económico en República Dominicana, teníamos que jugar con ello. Pero ahora trato también de ser un poquito... Sí, hay que tener, o sea, cuando lo económico no es un problema, vuelve y se repite lo que todo es más difícil tener mano dura cuando hay poder adquisitivo. Exactamente. Sí, es digno de admirar. Y tú sabes dónde se repite eso también, y yo siempre lo digo. ¿A quién tú admiras más? ¿A Tatis o a Vladimir Guerrero Jr.? Coño, está duro ahí. ¿A Soto, a Soto, a Soto, a Soto, verdad, viene de la pobreza, o a un Vladimir Guerrero Jr.? Yo me voy con Soto. ¿Cuál sería más digno de admirar? El caso mío, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, pero estamos hablando de dos gentes pobres, como quiera. Aunque el papá de Messi lo respaldó un poco, ¿verdad? Lo respaldó un poco. Bueno, está bien, pero vámonos, quédate ahí. Juan Soto se va en carro público hasta el play. Sí. Vladimir Jr. llega en una GP de Durangle con aro 24. Claro, ya papi jugó y pasó por eso. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la motivación de Vladimir Jr. a llegar a Grandes Ligas? Totalmente diferente a lo que tiene Soto. Soto ya tiene aquí la situación económica. O sea, Soto lo está viendo como una salida a la pobreza. Vladimir lo está viendo como una pasión de que quiero ser mejor que mi papá y no es por el dinero. ¿Tú estás oyendo eso? Sí, ¿no? Totalmente. O sea, por eso yo admiro más el esfuerzo de Vladimir. O sea, no tengo necesidad de esto y como quiera lo voy a hacer. Soto, yo quiero salir de la pobreza y yo tengo que hacer esto para salir de la pobreza. No tiene de otra. No tiene de otra. Entonces, realmente, al que yo admiro más es a Vladimir, que sin necesidad, como quiera lo hace. No es que le quito el mérito a Soto tampoco. No, yo me quedé ahora. No es que le quito el mérito a Soto, pero yo lo que quiero es que tú tomes esa indicativa ahí de que sí tenemos que admirar a las personas que hacen las cosas aún sin necesidad. Aún sin necesidad. Bueno, es parte de lo que es ser también disciplinado. Claro, claro. Porque tú, dime tú, en pleno invierno, por ejemplo, estando oscuro, levantarte a las cinco de la mañana. Sí, sí, sí. Tú dices, venga acá, yo no tengo que trabajar, yo no tengo que hacer nada, ¿qué carajo me voy a levantar? Claro. Entonces, por ejemplo, a Vladimir Jr., de niño, le preguntaban por qué tú estás haciendo esto, si tu papá es rico y tú tienes todo. Y él decía, porque quiero ser mejor que mi papá. Wow. Tú sabes, cuando a otro que tiene escasos recursos, ¿por qué tú quieres hacer eso, coño? Para salir de la pobreza. No tengo opción. Entonces, para mí es un punto a estudiarlo, tú sabes. Es bueno ver las cosas desde ese punto, tú sabes. De esa perspectiva. No, es admirable, es admirable. Y definitivamente se la damos a Vladimir y augurarle todo el éxito del mundo. Y a todos los hijos de pelotero Grande Liga que están en la Grande Liga. Tú mencionaste también a Tatis, Tatis Jr. También, hay que dársela a Tatis. Exacto, que lo está haciendo y augurarle todo el éxito del mundo. Así es. A todos. Bueno, pasamos. A nivel de familia, me dijiste que tienes tres niños hermosos, tienes teenagers ahí. Hombrecito también ya de 19 años. Así es. Qué bien, mano. Y cualquiera que te ve, cree que tú tienes 30 años y pico. Sí, sí. Trato de mantenerme saludable, de cuidar lo que como. Bueno, tú lo haces. Bueno, me refuso la palabra tratamos porque siempre se puede hacer mejor las cosas. Siempre tenemos espacio para mejorar, como digo yo. Y también, algo que anda por ahí también, que te lo quería entrar entre las finanzas ahí, ¿verdad? Es que me quedó claro, me quedó claro que hoy en día, ¿verdad? Ajá. No nos impresionamos por un empresario que solamente tiene mucho dinero. Hoy en día, el empresario debe tener dinero, debe vivir bien y debe verse bien y debe cuidar su cuerpo, ¿eh? Por ahí dicen, ni que, oh, tú quieres ser un, tener todos los millones del mundo y vete como Warren Buffett. No, 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 espérate, no, así no. Así no. Hay que tener su dinero y también cuidarse físicamente, ¿verdad? Y tener todo en orden. Tú sabes que yo siempre mencionaba algo con mi primo Manny, al cual le mandamos un saludo también, que yo decía que hay una diferencia entre el rico en Estados Unidos y el rico en República Dominicana. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Yo digo de República Dominicana porque en República Dominicana yo veía que el rico tenía siempre la barriga grande y el deseo de salir a beberse su trago, compartir con los amigos, jugar un dominó en un hotel, la barriga grande sin cuidarse tampoco de lo que era el colesterol ni nada. Sí, sí. Sin embargo, aquí vemos como muchos ricos, en excepción de Warren Buffett. No, porque estamos hablando de una persona ya de 90 años, ¿verdad? Exactamente. De otra época. Sí, estamos hablando de los ricos. Un tipo que ha aprovechado ya dos recepciones, tres recepciones económicas. Económicas, diríamos. Sí, sí. Entonces, vemos como el rico ahora, aquí en Estados Unidos, lo primero que quiere hacer es dominar su cuerpo. Sí. Dos, su mentalidad, su manera de pensar, totalmente diferente de otro planeta. Sí. Y tres, cómo se exige a sí mismo. Sí. Y sus finanzas. Es así. O sea, que hay una diferencia ahí del cielo a la tierra y ojalá que esto llegue a República Dominicana. O sea, no sé ahora mismo porque no vimos en República Dominicana, pero sí tengo entendido de que tú, que haces negocio también allá. Sí. O sea, va a llegar, va a llegar. O sea, yo siempre, o sea, últimamente no he agregado tanto contenido sobre el tema. Ajá. Pero realmente, yo que estoy en el mundo de los gimnasios, ¿verdad? Entiendo que la gente debería, el que quiere invertir y quiere emprender, debería invertir y emprender en los gimnasios. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a vivir una vida más sedentaria. Cada vez vamos a ser menos pobres. O sea, la pobreza viene reduciéndose todos los años. Y vamos a vivir una vida más sedentaria. O sea, en mi casa yo, por ejemplo, tengo tres iRobot que me limpian. Ya yo no tengo que buscar un swap. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Eventualmente, eventualmente, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, yo inclusive hice un contenido de eso el otro día. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ese aparatico es sorprendente. O sea, todos los días se aprende mejor mi casa. Ya él ni choca, porque yo lo tengo automáticamente seteado. Y él sabe dónde está la silla, dónde está la mesa. Se mete por abajo de la estufa. ¿No tienes perrito en tu casa? No, no tengo. Yo tengo una perrita en casa, pero yo... Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ajá. Estamos hablando de un iRobot, que eso está en pañales todavía. Pero de aquí a 10 o 20 años, nosotros vamos a estar todavía más sedentarios. Entonces, hay que apostar a que la gente va a tener que buscar la opción de ir a los gimnasios, a entrenar, para estar saludable. Y ahora más, que hay más evidencia de que los ejercicios de fuerza son los que te ayudan a estar mejor, a estar en salud. Física y mentalmente. Exactamente. Esto solamente va a crecer. O sea, el mundo fitness solamente va a crecer. No sé si viste el launch, por ejemplo, ahora que hicieron ayer del iPhone 15 y del reloj. O sea, se enfocaron en la salud, que te va a monitorear el corazón, que todo el otro. Tuve el tiempo para escuchar todo eso. Lo leí y vamos, sorprendente, sorprendente. Entonces, vamos a evolucionar en esa parte. Y, o sea, respondiendo a tu pregunta, entiendo que sí. Y, por ejemplo, yo mismo conozco empresarios. Por ejemplo, mi socio de allá en República Dominicana. Tiene 52 años y yo quiero que tú lo veas con cuadritos fuertes. Porque, o sea, otros empresarios, tengo amigos que son empresarios también, que montan bicicletas, que hacen ejercicios, se mantienen. En mi gimnasio, por ejemplo, en uno de mis gimnasios, por ejemplo, que tenemos muchos programas personalizados. Hay muchas personas que también económicamente y pagan su clase, le pagan a los hijos. Wow. O sea, que sí vamos para allá. Sí vamos para allá. O sea, el mundo fitness va a evolucionar. Va a seguir evolucionando. Sí, va a evolucionar. Entonces, rico va a tener que adoptar eso. Bueno, a mí me gustan dos cosas que he podido captar ahora mismo, lo que tú acabas de decir. Número uno, estar inspirado. Y dos, el mundo fitness no va a bajar, sino a evolucionar. Sí. ¿Sabes qué tengo que mencionar? Que la persona, el presidente de nuestra organización es un señor con 62 años. Creo que tú veas, ese tipo tiene cuadrito como tocado profesional. Es que hoy es que estamos viendo los resultados de algo que empezó en los 80, en los 70. El otro día yo le compartí, por ejemplo, un video también, que nosotros lo subimos en las redes de nuestros gimnasios. Un señor con 62 años, o sea, lleno de cuadritos. Bueno, lo vivimos en esa época de los 80, no nos vayamos más lejos. Arnold Schwarzenegger y Silvio S. Salon. Sí, 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 claro. Pero ellos estaban en su juventud en ese tiempo. Sí. O sea, tendría yo que ver en los tiempos de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, quien tenía 70 años y estaba en cuadritos. No sé, no sé cómo era en ese tiempo, a menos que no fuera por la necesidad, ¿verdad? También. También. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Ahí vuelve y se explica. O sea, si tú tienes cuadritos, porque tú tienes que salir a cazar, ¿verdad? Para el monte. O si tú tienes cuadritos porque decidiste que tú quieres hacerlo de habla. O sea, ahí volvemos y decimos, ¿verdad? ¿A cuál le rendimos más mérito? Al que no tiene la necesidad y como quiera decide tener su cuadrito. Y como quiera decide tenerlo. Claro. O al que, bueno. Sí, estamos en la misma página ahí. En la misma página. Vuelve y se repite, ¿verdad? Exactamente. Bueno, me dicen también que tú eres un fiel creyente de lo que es la filosofía del doctor Jordan Pierce. Oh, sí, 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 sí. Claro, porque... ¿De él qué fue lo que más te impactó? Lo que más me impactó. Wow. Yo tal vez no estoy muy preparado para hablar de eso, tú sabes. No, tranquilo, yo tampoco. Yo soy un... Pero no, pero vamos a darle, pero vamos a darle. No, no, tranquilo. No tenemos que tocarlo tan profundo porque vamos, estamos hablando... Pero hay ciertas cositas que yo creo que me canta. Pero no es bueno, porque en algún momento yo voy a tener que hacerlo, tú sabes. En algún momento voy a tener que hacerlo. Ajá. Yo siempre he querido emprender, siempre con el deseo de lograr. No te he visto tomando, yo sé que tú no tomas, pero perdóname. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Te puedo servir un poquito más? Sí, dale, dale, dale. Cualquier cosa me llevan a la casa ahorita, ¿no? Sí, tenemos... O seguimos la rumba, cualquier cosa también. Seguimos la rumba. Estamos aquí. Bueno, entonces, no, mira. Otra etapa de mi vida. Así mismo como el libro de Napoleón Gil, le hablamos ahorita, pero el doctor Joel Aperio, eso también cambió mi vida. ¿Cómo cambió mi vida? Diciéndome que en la vida nadie se sale con la suya. Que eventualmente la vida, cuando tú estás buscando atajo, es como una regla, así mismo lo dice. Que tú le estás haciendo así a las reglas. Está doblando, doblando, doblando. Y llega un momento donde tú la vas a tener que soltar y te va de la cara. Entonces él mismo dice, yo tengo 40 años dando terapia y hablando con personas. Y yo nunca he visto a nadie que esté haciendo la cosa mal hecha y se salga con la suya. Entonces, con él yo entendí que realmente nosotros tenemos un compromiso social donde nosotros tenemos que devolverle a la comunidad, donde nosotros debemos inspirar a los demás y que nosotros tenemos que hacer la cosa bien hecha. Algo que aprendí también de él. ¿Tú eres obediente o eres moral? ¿Usted la sabe esa? No. Sí, mira, aquí aprendí de él. ¿Tú eres obediente o eres moral? Cuando somos obedientes, es una cosa. Cuando somos morales, es otra cosa muy diferente. ¿Por qué tú nos robas? Mi moral, por mi... ¿Por qué? ¿Por qué tú decides no robar? ¿Qué te pasa si tú robas? No me voy a sentir yo, no me voy a sentir bien, me voy a sentir coño, ¿y qué fue? ¿Y si te agarran robando? La vergüenza me va a matar, todo. ¿Y te van a meter preso? También. ¿Verdad? Pero si tú eres moral, tú no haces las cosas por miedo a lo que te va a pasar, sino que tú no lo haces porque no está bien. Entonces, a veces, vemos personas que no hacen las cosas por miedo, ¿verdad? Pero es mejor no hacerlo malo porque está mal hecho. Porque está mal hecho que no hacerlo por miedo. Que no hacerlo por miedo. O sea, si tú vas a un supermercado y te quieres robar algo, y tú dices, coño, no lo voy a hacer porque me pueden meter preso. No es lo mismo, yo no hago eso porque eso está mal hecho. Entonces, todas esas cosas fue las que yo empecé a conectar. Y fue las que empezaron a alejarme de ese mundo donde yo quería buscar atajo para lograr, donde yo quería hacer cosas que yo entendía que me iban a poner allá adelante sin yo respetar los procesos. Por ejemplo, aquí el tema del latino, que nosotros pensamos en que a veces no la sabemos todos y no queremos pagar impuestos. Sí, esa es una. Y bueno, allá mismo también. Claro, y allá mismo. Tú sabes, como dice un tío mío, yo quisiera pagar 500 millones de impuestos, dice un tío mío. Y tú dices, ¿por qué, coño? Porque si estoy pagando 500 millones de impuestos, ¿cuánto es que me estoy ganando? Me estoy ganando, me está yendo bien. Sí, entonces con el profesor Jonah Peterson, esa fue una de las lecciones más importantes. Tú sabes, la que me cambió la vida. O sea, no atajos. ¿Cómo tú vas a ayudar a tu comunidad? Tú sabes, porque es que a veces somos muy incoherentes. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un amigo que tengo. Un amigo que tengo siempre dice, el país de nosotros siempre está atrasado. Los muchachos nada más quieren bailar en bow. Los muchachos lo que quieren es cantar en bow. Está en cuero. Fumar hookah, esto que los otros. Adivina qué negocio puso él. No me digas que un maldito drink. Un drink. Y yo le digo, venga acá, pero tenemos que ser un poquito más coherentes. Tú te llenas la boca de decir que en nuestro país las cosas van de mal en peor. Y tú... Entonces tú vienes y en tu barrio va y pones un... Un drink. Él puso fue un bae shop, ¿verdad? Ajá, ajá, para vender... Para vender bae, pero también va... Entonces yo le digo, vamos, hay que ser más coherente. Hay que ser más coherente. Por ejemplo, en mi caso, yo dije, coño, qué bueno que yo logro emprender con lo que es gimnasio y máquina de gimnasio. Tú estás en salud. Y estoy aportando a que la comunidad esté más saludable. Bueno, sinceramente me da una satisfacción grande. Claro, o sea, cada vez que yo entro a mi página de Instagram, que veo que subieron una transformación, yo digo, coño. Qué bien se siente que yo le haya podido, o sea, facilitar una plataforma a la gente para que cambie su vida. Y yo que sé lo que es cambiar la vida cuando yo pesaba 250 libras. Wow. ¿Verdad? Y, o sea, cómo yo me sentí cuando yo busqué un físico que se veía saludable. Cómo eso me ayudó en mi self-esteem, tú sabes, en mi personalidad, en lo que yo pensaba y me decía de mí mismo y todo eso. Entonces yo sé que cuando veo a una persona que hace su transformación, yo sé que él se siente igual también. Y qué satisfacción me da de que yo pueda emprender, ¿verdad? Y que le esté devolviendo a la comunidad a la misma vez. O sea, de verdad que subo una satisfacción. Y yo estoy tratando de seguir empoderando esa parte. De que lo que sea que yo vaya a emprender sea para el beneficio de las comunidades. ¿Sabes? Por ejemplo, igual, ese es uno de los, ese es uno de los, ese es uno de los lemas, por ejemplo, de los gimnasios que nosotros tenemos. Tener el gimnasio más, el gimnasio mejor instalado de cada comunidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, nosotros tenemos gimnasios en Juan López Moca, en Licea Almedio, San Francisco de Macorí, San Víctor, Guanábano. Pueblo Arriba, Moca. ¿Cuándo van a ser uno en Valverde Mago? Quiero uno en Esperanza, pronto. Vamos, vamos a darle, vamos a darle. Nos asociamos, si tú tienes la gente por allá. No, no, yo no tengo a nadie de allá, pero me gustaría que tú me menciones. No, pero eso es fácil. Yo no tenía a nadie en Colombia, no tenía a nadie en México, no tenía a nadie en El Salvador. Y ahora hay gente por todos los lados, tú sabes. Qué bueno, qué bueno. No, hermano, yo me siento orgulloso de saber que tú lo tienes y decir, bueno, mi amigo va a abrir un gimnasio. O si tú tienes una persona allá que sea entrenador, tú le dices, oye, habla con mi amigo para que abra tu gimnasio. Alguien va a aparecer. Así que si usted es entrenador y está buscando tener un gimnasio o asociarse, deje su comentario aquí en este video. Claro que sí. Recuerde darle al botón de me gusta, comparta este contenido que lo estamos haciendo con el corazón, trayéndole personas como nuestro querido Alberto en el día de hoy para compartir su historia y que usted dentro de este episodio encuentre esa mentoría o quizás ese empujoncito que usted andaba buscando. Así que dele a compartir, siga ayudándonos a crecer esta comunidad que también estamos en servicio para ti en la comunidad. Así que seguimos, mi querido. ¿Qué tenemos por ahí? Espérate, espérate. Alberto, querido, hay otra cosa que yo sé que tú, al igual que yo, le prestas mucho lo que es atención. ¿Cómo ves tú el ámbito político ahora mismo aquí en los Estados Unidos? Bueno, el ámbito político. ¿Con quién tú crees que estábamos mejor? ¿Con el que estaba antes o el que tenemos ahora? Bueno. O sea... Vamos a pensar críticamente, ¿verdad? O sea... Si tú quieres, no hay que mencionar nombres. Simplemente se dice así, como lo digo. Sí, pero yo sigo la política. O sea, me gusta estar al día. O sea... Como yo, no es que yo soy político. Me gusta estar al día. Pero te digo la verdad. O sea, con eso, con el profesor Peterson también, yo aprendí que tenemos que entender a todo el mundo. Tenemos que entender a todo el mundo. Ser empático y no juzgar. O sea, yo no tengo nada en contra de los liberales. Y obviamente, ya por mi madurez, yo tiendo a inclinarme más por los conservadores, que es normal. O sea, los jóvenes usualmente tienden a ser liberales. Y ya después que uno va evolucionando, va madurando, uno empieza a entender que se trata la vida más de sacrificio, que hay que ser mano dura. Entonces, uno se va inclinando para la derecha. O sea, pero yo, definitivamente, tú sabes, me gusta mantenerme un poco neutro. Pero sí estoy al tanto de todo. Tú sabes de cómo son las cosas. Porque los extremos son malos. Todos los extremos son malos. O sea, cuando nos vamos al extremo de izquierda es malo. Pero cuando nos vamos al extremo de la derecha también es malo. Mira, por ejemplo, el caso que estamos viendo cómo lo llevó al extremo de Sandy en Florida. Sí, es así. Lo llevó al extremo. Sí, lo llevó al extremo. Pero también vemos cómo aquí en Nueva York estamos viviendo al extremo también. Tengo el borde abierto, la Vuelta por México, la Vuelta por México. Entonces, ahora mismo, antes de entrar al show, estaba hablando con el amigo allá afuera, con Robert. Y le estaba diciendo que yo ni siquiera estaba, no estaba tan al día, aunque yo siempre me mantengo informado. Pero no estaba tan al día de cómo está la situación. Sí, y estaba hablando con un amigo el otro día y me dice, oye, no se puede andar con un rol en Washington High. O sea, es de una vez que te lo quitan, te abordan. Y yo, wow, no sabía que las cosas estaban así, pero como casi ya no bajo a la ciudad, me mantengo por allá arriba. Tranquilo, entonces. Donde yo vivo, sí, 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 casi no me mantengo. Pero siempre le llega la información de cómo están las cosas y es bueno. Y también es bueno compartirla para que la gente la sepa, ¿verdad? Claro, claro está. Que la gente no, ¿me entiendes? No esté por ahí con, como digo yo, a ciegas. Exactamente, así mismo es. Bueno, yo soy uno como tú, que yo, después que estoy ya en los 30, después yo pasé mis 35 años y comencé, mentira, mis 30. Soy más conservado. Sí. Yo también he vivido un tiempo fuera de lo que es este país. He viajado muchísimo entonces por Europa, entonces he visto las, he visto diferentes cosas. ¿Cómo te acabas de decirlo? El viajar te abre mucho la mentalidad. Si tú quieres, yo te lo puedo aterrizar muy bueno y así para que la gente también tenga una perspectiva diferente. ¿Tú tienes hermanos? Claro que sí. ¿Hermanas? ¿Cuántos son? Somos tres hermanos. Tres hermanos. Bueno, económicamente, ¿a quién le ha ido mejor de tus tres hermanos? Bueno, es que hemos estado todos en diferentes etapas, pero estamos bien, gracias a bien los tres. Los tres están en la misma situación. No, Melvin está mejor que nosotros. Melvin está mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo te sentirías tú de que Melvin no entienda por qué tú no estás económicamente igual que él? ¿Cómo me sentiría yo? Sí, que Melvin te diga, o sea, yo no entiendo cómo tú quieras tu negocio. Es que me lo dice cada rato. Entonces, ¿cómo? Hubo un tiempo que yo, como hermano mayor, yo decía, pero acá yo voy a seguir esta dinámica o qué yo voy a hacer. Porque al final del día yo admiro que el muchacho, gracias a Dios, me está yendo bien. Pero tampoco tú admiras que él esté con una varita detrás de ti. Tampoco. No agradezco que esté con una varita detrás de mí. Porque digo, viejo, tú no estás viendo aquí tampoco todo lo que yo estoy tratando de hacer. Y lo que he logrado, sin tener nada, ni tener tampoco el apoyo de nadie, sino más bien atento a, como dice mi mamá, él tiene un corazón grande y dos cojones bien puestos. Estamos de acuerdo y se los respetamos. Entonces, ¿dónde yo te quiero llevar con eso? Por favor. ¿Verdad? Que no podemos ser tan inconscientes humanamente. Porque a veces nosotros tenemos bendiciones. ¿Verdad? Que por eso es que yo soy creyente, que se la debemos a papá Dios. ¿Verdad? Todo. El emisorio. Exactamente. Entonces, en mi caso, yo tengo un escenario perfecto. Por ejemplo, en mi casa, el que mejor le va económicamente es a mí. Y yo tengo un hermano, por ejemplo, que no le va tan bien económicamente. Entonces, cuando yo era más inmaduro, lo podemos decir así, yo siempre vivía como atacándolo, presionándolo. Hasta que un día yo entendí que fue que a mí me dieron una bendición y que yo, cada vez que le exijo a los otros que deberían tener mi misma bendición, yo estoy siendo arrogante. Yo no estoy apreciando la bendición que a mí se me dio cuando yo no entiendo que el otro no la tiene. ¿Verdad? Y también, también, papá Dios también nos puso en la vida con una misión. Por ejemplo, mi hermano trabaja con nosotros en los gimnasios hoy en día. Oye, qué bien. ¿Tú sabes? Entonces, qué bueno que yo tenga una plataforma donde yo le puedo dar una apertura a él y donde yo puedo ser tolerante con él. Y que él pueda trabajar. Que tal vez en otro lugar no le van a permitir. Porque yo le permito. Y que quizás ahorita él también venga y te sorprenda y te diga, hermano, mira, aquí hay tanto. Nadie sabe, ¿verdad? Yo también quiero emprender. Nadie sabe. Nadie sabe. Exactamente. Y necesito tu ayuda. Entonces. Viendo ya, perdóname. Sí. Tú viendo ya ese caso o ese escenario, estarías abierto. Exactamente. Pero vuelvo y te repito. Yo lo que quiero es que estemos conscientes, los que estamos un poco bendecidos, de que no podemos tratar a los que están abajo con una varita. Sí, hay que tener un equilibrio. No es que se lo vamos a regalar todo. ¿Tú no sientes que eso también sea por parte del ego? Por parte del ego. Yo pienso que es inconsciencia. O sea. Ignorancia. Por ejemplo, Pepín Corripio, en un video que yo vi de él, él dice, el éxito no se presume. El éxito no se presume. ¿Y qué es lo que él quiere decir con eso? Tú no te puedes dar por el pecho por lo que tú has logrado. Porque si tú has logrado, tú tienes que estar consciente que hay un toque de suerte también. Nada más no he trabajado duro. O sea, yo entiendo que yo he trabajado duro para lograr lo que he logrado. Pero yo también tengo que entender que hay un toque de suerte también. Hay un toque de suerte. O sea, yo estoy consciente de esa parte. O sea, te ha tocado tu bendición. Sí, entonces, ¿cómo yo agradezco ese toque de suerte? Bueno, pues teniendo un poquito de consideración. Con los que tal vez sean un poco menos afortunados. De cierta forma. ¿Verdad? De cierta forma. Porque mucha gente tampoco quisiera vivir la vida que yo vivo. ¿Sabes? Porque hay que también ser honestos. O sea, yo lo dije en un post. Yo estaba en Colombia. Y yo vengo y subo una fotito de un café. Y estoy grabando un video de un café. Pero es que yo no paro de maquinar. Yo me gustaría explorar el negocio de los cafés. Yo sé que un café cuesta 20 centavos a celos. Y se vende en 3 dólares, en 4, en 5, hasta en 7 dólares. ¿Y qué tú crees que sale ahí? Y atiende ahora lo que sale ahí en la pantalla. Está ahí, está ahí. Velo, ahí es su café. No, ese. Sino nuestro... La gente del AXC, que es el Astron Coffee. Ok. Esa es la compañía de mi mujer. Ok. Estamos ahí ayudando, promocionando. Los chicos, Juan y Zunza, Betty, mi cuñada. Sí. Y mi Daisy, a los cuales les mandamos un beso grandote. Ellos tienen su... Están trayendo su café especial desde Colombia. Sí, qué bueno. Ahí tenemos un café con 90 puntos. Después quiero que me abunde un poquito más de eso. Después me abundamos un poquito más de eso. El mundo del café es un mundo igual que el vino. Claro, claro. Que viene con denominación de origen. Viene con una historia bellísima. Qué contar. Y también mucha calidad. Sí. Y es lo que estamos trayendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? O sea, tal vez mucha gente no quisiera ser... Tal vez muchos quisieran estar donde estoy, ¿verdad? Pero tal vez muchos no saben lo que es tampoco. Porque a veces... O sea, yo he tenido amigos que dicen... Yo no puedo estar al lado de Alberto porque Alberto nada más piensa en dinero, piensa en negocio, piensa en esto. Pero yo no puedo. O sea, es inevitable para mí. O sea, tú sientes que... Yo voy y pido un café. Y yo digo, dime, dime. ¿Dónde está graduado el Grindr? ¿A cuánto? Ok. ¿Cuándo lo tostaron? ¿Lo tostan aquí mismo? ¿Lo traen? ¿Tienen su finca? ¿Tienen esto? ¿Qué tiempo dura el espresso para tirar un perfect shot? Ok. ¿Y la leche? ¿Cuánto tú la dejas? O sea, yo todo el tiempo estoy ahí maquinando, maquinando, maquinando. ¿Cómo entiendes? Es interesante. Yo acabo de llegar de Seattle ahora mismo. La semana pasada estuve en Seattle. Todo lo que vi allá fue Starbucks. Ah, sí. Claro. Sí. Starbucks arranca allí desde 1971. Pero no es quitándole tampoco su mérito, pero es como tú acabas de decirlo. El tostado que vemos en el café no es el que se debería. O sea, eso es un café. Un café. Pero no es un café gourmet tope. Exactamente, que tú vas a decir ¡guau! No, no, no. O sea, cuando tú eres conocedor de café y tú puedes realmente parpar la diferencia. O sea, ya yo estoy a un punto donde yo sé donde hay un perfect shot. Yo como, por ejemplo, con el vino. Yo te puedo decir a ti con este vino cuánto tiempo el vino ha durado en madera, si ha durado en barrica, qué tal está el vino. Por ejemplo, esto es un... Mira el color que estamos viendo aquí con este café. Sí. Este vino, perdón. Los aromas también te dicen muchísimo de qué está hecho. Lo mismo sucede con el café. Que el café te da el aroma, el tostado, todo va de ahí. Es así. Yo estoy aprendiendo, no es que yo todavía soy de que ¡guau! Que sé muchísimo, pero ahí vamos. Sí, claro. Ahí vamos. Y qué bueno, mano. Me alegra muchísimo de que hayas visto ese mundo. Entonces, yo entiendo que para terminar todo de la política, tú sabes que es bueno mantenerse neutro, es bueno ver ambas caras, es bueno entender que nosotros los que estamos un poquito más adultos vamos a tender a ser un poquito más conservadores, pero también es bueno entender, ¿verdad? De que hay un grupo de personas que no le podemos exigir lo mismo que a otros. Yo entiendo. Lo vivo con mis hijos, lo he vivido con mis hermanos, o sea, mi hijo, el del medio, tiene 15 años, y es, o sea, es injusto el nivel de inteligencia que él tiene para los demás. O sea, para mí es injusto. ¿Por qué? O sea, él tiene una bendición, y para mí es injusto para los demás. O sea, eso también yo lo... Ah, eso es. Pero ahí, pero ahí. Ok. O sea, para mí es injusto. 100% special y coffee, colombian coffee, perdón. Ok, perfecto, sí. Volviendo al tema, ¿para ti es injusto? Sí, para mí es injusto que el hijo mío tiene 15 años, y tú le pones el globo terráqueo aquí, y no hay un país que él no sepa dónde está. Wow, interesante, man. Y no es que él te va a decir a ti que él va a durar un minuto buscando el país. O sea, sin él verlo, él te dice que queda al lado de tal, al lado de tal, al lado de tal. Y no solo eso. No hay una bandera en el mundo que tú le enseñas a él que él no la conozca. Tú te vas a Google y pones bandera, y tú le dices, esa bandera, tal sitio, esta bandera, esa es la de tal, y la cambiaron en tal fecha. Qué bueno, pero ¿sientes tú que tuvo mucho que ver también con lo que tú inculcaste? No, no, para nada, para nada. Es que él era, él es de los niños que tú vas a viajar, un viaje de tres horas, y él mismo va y busca un libro. Nice. Y se monta en un libro ahí. Nice. Pero así mismo, como tiene esa bendición, tiene también otras desventajas. Por ejemplo, el hijo mío chiquito, el de 12 años, él es muy sociable. Nosotros el otro día estábamos en la playa, y yo le dije a él, oye, coge ese abuelo de fútbol y vete a jugar con aquellos tres carajitos. Allá va, oye, un juego. Y armaron un juego en la playa. O sea, el otro no tiene esa capacidad para interactuar como los demás. Entonces, cada quien con su cosa. Entonces, ahí es que volvemos, ¿verdad? Ahí es que volvemos y caemos donde coño. A veces no le podemos exigir a los otros lo que no pueden dar. Hay que tener un poquito de consideración, entender la gente más. Entender la gente más. Entendernos más. Sí, sí, sí. Como decía ese gran cantautor dominicano, compositor también, Anthony Ríos, entendernos más y amarnos menos. Comprendernos más y amarnos menos. Yo a veces vengo cruzado con las frases. Por ejemplo, de Elon Musk también, yo aprendí lo que él dice, que él ama a la humanidad. O sea, imagínate Elon Musk exigiéndole a la gente que sea como él. Tú ven así, hermano. Imagínate a Elon Musk tomando, por ejemplo, la actitud, y escúzame que tome la confianza del ejemplo de tu hermano, exigiéndole a los otros que ustedes también tienen que comprar Twitter. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo perdiendo tiempo? ¿Cómo que no pueden juntar 44 billones para comprar Twitter? ¿Qué pasa? Es interesante, hermano. Sí, sí, sí. Y eso, que Elon Musk tiende a ser conservador, tú sabes. Pero aún así, es flexible con el mundo, tú sabes, es flexible. Sí, no, pero el tipo está involucrado en todo. Mira, a mí me gustó algo también, un ejemplo hablando de Elon Musk. El otro día, cuando el secretario general de las Naciones Unidas le dice, con el dinero que tú tienes podríamos acabar con la pobreza en el mundo. Y este le dice, bueno, pues dame un número. Dame un número. ¿Cuánto tú necesitas? Él ni siquiera sabe. Eso se llama hablar por hablar. Exactamente. Él le dice, dame un número que yo te lo dono. Sí. Ahí se acabó. Se acabó el tema. Sí, ahí se acabó el tema. Bueno, mi querido, sé que tú también, parte de todo este journey que has vivido como emprendedor, tú también eras muy creyente en lo que es esa masculinidad positiva. Sí, sí. Sé que eres muy seguidor, te consideras mucho en cuanto a eso. Sí. Qué bueno, porque yo también estoy como tú y soy de lo que digo, a veces prefiero tener, o sea, como dice David Aida en su libro, trato de cargarme también de esa energía masculina a mi alrededor, tener grandes amigos y tener personas que te inspiren a seguir adelante a mi alrededor. No quiero tener siempre amigos, pero quiero tener aliados. Que si yo estoy mal, estoy haciendo algo malo, un capítulo salió mal, tengo ciertas personas que me digan, mira Dionisio, por ahí no es. Sí. Sin darte cuenta, ¿verdad? Nos fuimos de la política a la masculinidad, ¿verdad? ¿Tú crees que no estamos haciendo eso sin dar cuenta? No. Ya veo que tú tienes tu cosa ahí bien programada, ¿verdad? Entonces podemos reabrir a la política y nos conectamos con la masculinidad. Soy fiel creyente de que cada género tiene su rol, soy fiel creyente de que cada género tiene su rol y soy fiel creyente de que a las mujeres la han querido sacar de su rol y la han manipulado para que ellas entiendan que ellas quieren otras cosas. Alberto, querido, ¿y de cuántos gimnasios estamos hablando? ¿Qué tienes tú en conglomerados en tu empresa? Bien, nosotros tenemos ocho gimnasios, ocho gimnasios hasta el momento. Por otro, un poquito de vino porque la tertulia está buena. Alguien está gozando. Pero no te vas bebiendo, ¿qué pasa? ¿Qué? No, eso es lo que pasa. Tú sabes que tú ves una tertulia, hablo bonito de la tertulia, que se hacen con café o con vino. Oh, ¿hay que hacer una con café entonces? Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra, está abierta siempre. Si es posible, la podemos también hacer en mi casa, en el área libre, en el patio, quedaría bien también para cambiar el escenario. Coño, lo hacemos, lo hacemos. Le damos, le damos, no te preocupes. Ahí habló la voz de la conciencia, el genio. Te agradezco la pregunta. Gracias, hermano. Te agradezco la pregunta porque me está brindando una oportunidad para hablar un poco más de mí. Cuando la gente dice Alberto Guzmán, dice, yo tengo un apellido ya, Alberto Guzmán, el de los gimnasios. El de los gimnasios. Sí, sí, pero realmente los gimnasios ni siquiera son mi negocio principal. Guau. Sí, no lo son. Y nosotros tenemos varias empresas, te voy a detallar ahora. O sea, nosotros tenemos una empresa en la República Dominicana que se llama Training Athletic Club. Los Training Athletic Club son ocho gimnasios que tenemos, que lo estamos franquiciando. Nice. Hasta ahora le pusimos un stop en ocho y supuestamente íbamos a cerrar con diez el año, pero yo le puse un stop porque necesitamos un poquito de poder humano para seguir. Entonces esa es la primera empresa, Training Athletic Club. Pero entonces después hay una empresa en la República Dominicana también que se llama Training Athletic Gym Equipment, que esa empresa se dedica a la importación a la República Dominicana de equipos de gimnasio, tanto de China como de Estados Unidos. Nice. Nosotros somos la empresa más grande en la República Dominicana de la venta de equipos de gimnasio. Pero ¿qué pasa? Esa empresa vende los equipos al por mayor con un aliado que yo tengo que es la cara de esa empresa. Se llama Carlos Cos, de Cos Fitness. Le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Una inspiración. Podemos después también hablar de él porque ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo, me brindó la oportunidad. Qué bueno, mano. Y siempre le agradezco, siempre se lo digo. Entonces esa otra empresa se encarga de la importación de equipos de gimnasio, tanto desde China como de Estados Unidos. Entonces aquí en Estados Unidos tenemos una empresa que es la que le vende a la empresa de República Dominicana, le vende a México, le vende a El Salvador, le vende a Perú, le vende a Colombia equipos de gimnasio. Pero mira cómo es la dinámica. Desde Estados Unidos vendemos equipos de gimnasio a México, a República Dominicana, a El Salvador, a Perú, a Colombia. Pero entonces desde República Dominicana, desde China, mandamos también a Colombia. ¿Entiendes? O sea, la empresa de Estados Unidos no compra de China. De eso se encarga la empresa de República Dominicana. Exactamente. Y también te sale más económico de la República Dominicana, ¿no? Exactamente, exactamente. Aprovechando de lo que es la guerra económica que estamos teniendo fría entre Estados Unidos y China. Sí, sí, sí. Y la dinámica porque tengo más ayuda. Tengo más ayuda porque tengo un equipo allá más grande. Nice. Porque aquí se me han hecho las cosas, el poder humano aquí no es tan fácil de hacer. A mí me lo dices. Sí, o sea, y mira, yo estaba en Colombia y me escribe un amigo de aquí de Estados Unidos, oh, ¿qué tú haces en Colombia? Emprendiendo en Colombia. Cuando el dinero está en Estados Unidos, yo dije, estoy de acuerdo contigo. Pero es más fácil. Yo irle a brindar una oportunidad a una gente en Colombia y decirle, mira lo que tú puedes hacer conmigo. Y que él se encargue de todo. Ah, yo tener que hacerlo aquí en Estados Unidos, o sea. No es lo mismo. Yo abrí un gimnasio en la República Dominicana, donde no hay que sacar un permiso con el Building Department, no hay que sacar un permiso con el Health Department, no hay tantas restricciones. O sea, yo te abro, yo te he abierto gimnasios. Nosotros hemos abierto gimnasios en la República Dominicana en tres semanas. Wow. O sea, el gimnasio de Yoma Supercenter, que está en San Francisco de Macorís, uno de los proyectos más bonitos que hay, que mejor nos ha ido. Eso queda en la segunda planta, el Yoma Supercenter, que es como un supermercado bien popular, está en la Avenida Libertad. Ellos hicieron como una plaza encima del supermercado y nosotros cogimos la mitad de la plaza. O sea, nosotros dividimos en dos semanas, pusimos la goma y metimos máquina. Eso fue de una vez y lleno de una vez. O sea, que tú ahí mismo, que el que adquiera un plan de nutrición puede ir a comprar dos sustancias. Sí, pero eso fue un proyecto muy bonito, donde la gente va, se levanta a las seis de la mañana, llega a su gimnasio, entrena, y después baja, hace la compra y se lleva su compra para su casa. O sea, yo... Y vuelvo y te repito, me siento bien con esa cosa. A veces una amiga me estaba diciendo el otro día, me dijo, hola, que me seque el pelo, me dice que ya no se cambie de ese gimnasio, porque ella se levanta a las seis de la mañana a hacer ejercicio y por ahí mismo se lleva su comida y resuelve todos sus problemas. Porque en el Jomar Supercenter también hay bancos. Ah, pero bien. Ahí tú pagas tu teléfono, ahí tú pagas tu telecable, ahí tú haces la compra, o sea, ahí tú haces ejercicio. Entonces, un éxito. Tú dices que cualquier emprendedor que quiera comenzar un negocio nuevo tiene que buscar ubicaciones. Es importante el tema de la ubicación. Pero, ¿cómo que es importante? El otro día yo estaba viendo que una real estate agent dice, oye, ya no haga búsqueda, donde tú vayas a comprar tu propiedad. Tú siempre buscas un Starbucks y compras tu casa cinco minutos, que ya esa gente gastará un millón. Ah, eso sí, eso sí. Haciendo un estudio de mercado. Tú sabes, dije yo, coño, pero cuando yo compré mi casa no había Starbucks, pero ya me pusieron uno. Ah, pues yo tengo una zona de crecimiento entonces. Yo siempre dije aquí en Estados Unidos, te buscas un McDonald's, te buscas un Starbucks especialmente, y tú sabes que estás en un área buenísima. Porque lo que más gastan en eso, en el reconocimiento de zona, son Starbucks. Exactamente. Entonces, a eso atajo. Quisiera yo que aparecieran 10 supermercados como el Yoma, que yo pudiera poner gimnasio. Encima o al lado. Que tú sabes que allá en la República Dominicana fue la estrategia también que llevó el Bravo, que llevó los Smart Fit, que son de Brasil. Son 400 de gimnasios. Entonces, donde sea que hay un Bravo en la República Dominicana, Hay un Smart Fit. Hay un Smart Fit. Y si no lo hay, está en planeación para ponerlo. Lo último que abrieron ahora fue allá en La Vega. En La Vega. Interesante. Es así. Entonces, gracias por la pregunta. Siempre, hermano. Quería, o sea, tenía tiempo de buscar, o sea, esta es una de las plataformas donde vamos a estar aclarando esa parte, que yo no soy solamente gimnasio, sino que mi principal, mi fuerte, es máquina de gimnasio. La importación de máquina de gimnasio. Interesante, hermano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por compartirnos eso. De verdad que, bro, yo como dominicano también te veo como una inspiración y como un ejemplo a seguir. Sí, gracias. Y cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Gracias, hermano. Y la gente también que me sigan en las redes. Alberto Guzmán Oficial. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer con toda la confianza. Yo siempre le digo a la gente, pregúnteme cualquier cosa. Porque me hacen una pregunta y de ahí mismo yo saco una idea para un contenido. O sea, no es un tiempo perdido. Te estamos tomando tu palabra, porque nosotros por ahí venimos con el aniversario de este podcast, y ya tú sabes, estoy contando contigo, ahí te vamos a tener. Claro, cuenta conmigo. Estamos, todavía no hemos encontrado el teatro, porque queremos un teatro, que soy fanático del teatro, no se lo voy a negar, me encanta el teatro y una historia bonita que contar. Entonces, a lo boomerick. ¿Y lo del regalito? ¿Cuánto es? Ah, pero el hombre vino con un regalo. Sí, claro. Estamos emocionados, Alberto. Claro, sí, porque... Ah, te voy a hacer regalos. Un aplauso, peteo. Te voy a hacer regalos. Mira, mira, mira. Ese hombre vino preparado. Ay, 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 ay. Mira esa presentación. No, no, está muy chulo. Sí, entonces aquí lo que tenemos es el número 6, con el logo de training incrustado en el medio. Ay, ay, ay. Sí, porque ahora mismo en agosto cumplimos nuestro sexto aniversario. No, 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 no. Mano, qué heavy, mano. Sí, nuestro sexto aniversario. Mira la gorrita. No, y la calidad, mano. Déjame hablarte un poquito más de esto. Sí, por favor. Déjame hablarte un poquito más de esto, mira. Para nuestro... O sea, siempre para nuestros aniversarios, nosotros hacíamos unas fiestas allá con un coach de Zumba, de kickboxing. Cualquier coach nacional del país, lo llevábamos y hacíamos una actividad con los clientes. Este año lo que hicimos es diferente. Lo que hicimos fue que hicimos 600 t-shirts con este mismo logo del aniversario y elegimos una entidad para nosotros hacerle una donación. Entonces, de los 550 t-shirts que hicimos, vamos, por cada t-shirt que se venda, vamos a donar 200 pesos de un mexicano para esa buena causa al politécnico, a un politécnico que hay allá en Moca, que es de niños de escasos recursos y lo que están haciendo es un trabajo ahí increíble. Coño, mano, felicidades, mano. Felicidades, bro. O sea, el proyecto me lo presentó. Cuenta con nosotros como podcast, cuenta con nosotros lo que sea que... Así que ya ustedes saben, mi gente, cualquier donación que vayan a hacer, el link está debajo de este capítulo en YouTube. Cualquier donación que ustedes vayan a hacer, el capítulo completo se lo vamos a dedicar a esta causa, brother. Cuenta con ellos. Sí, ese es el politécnico del Corozo. Pero ojalá alguien aparezca y dé un super chao o algo. Claro que sí, claro que sí, ¿verdad? Un super chao de 100 dólares. No sé, algo. Sí, entonces, de eso se trata esto, tú sabes. Este año, inclusive, eso me inspiró ahora a que yo voy a tener una línea de ropa y el presupuesto del beneficio de eso va a ir directo para el politécnico del Corozo. Porque es que esa gente está haciendo una labor hermosa. Déjame explicarte un poquito. Ellos lo que hicieron fue que tienen un liceo y durante las tardes tienen actividades curriculares. O sea, enseñan a los niños a recortar, enseñan a los niños a tocar violín, guitarra, karate, basquetbol, judo. Porque lo que no quieren es que los niños salgan del colegio y se vayan para la calle. Porque el director entiende que los niños, cuando salen para la calle, están en contacto con demasiadas cosas que no vienen al caso y se les descarrilan. Entonces, lo que hizo fue que le impuso todas esas actividades curriculares. No tienen la mente ocupada. Sí, sí, ellos tienen, por ejemplo, también un grupo de Batum Ballet también. O sea, es una inmensidad de cosas que se está haciendo ahí. Y los profesores tienen que traerlo. O sea, ellos tienen un profesor de violín que lo trajeron de Haití. Wow. Tú sabes, ni siquiera tienen el presupuesto para pagarle. Entonces, nosotros lo que queremos es aportar a esa causa y que eso se siga haciendo. Gracias, mano. De verdad que una cosa que me encanta de esta entrevista, de lo que estamos viendo aquí en esta tertulia, es que todo lo que tú haces, está conectado con tu propósito. Sí. Es parecido a lo que nosotros estamos haciendo aquí. Yo estoy... Permíteme mi gorra, que está chula. No, por si acaso. Sí, no. Bueno, es mía. Sí, porque te vi también en un podcast que tú viniste con una gorra puesta y yo dije, ah, pues te tienen que poner la gorra para uno de los podcasts. No, no, cuenta con ellos para el próximo capítulo. Un día de esto. Ya se la acabó. O sea, cuenta con ellos. Ok. Te agradezco. Siempre, hermano, siempre. Es parte de lo que yo estoy haciendo aquí con este podcast, brother, de que vamos, como puedes ver, las marcas que estás viendo ahí son mías. Y yo digo que estoy en este podcast en servicio con la comunidad porque quiero traer personas como tú que compartan su historia de vida, que compartan también sus inicios. Pero una cosa que más me ha encantado de lo que hemos visto aquí es que todo lo que tú haces va conectado con tu propósito. Por lo que veo, tú eres una persona muy servicial y te encanta estar en servicio siempre con la comunidad. Sí, es genético. Y todo lo que has hecho está conectado con ese propósito. Así que te reconozco por ello, brother. Salud. Gracias, gracias. Salud, hermano. De verdad que nos estamos disfrutando. Claro. Y mira que hace tiempo que yo vengo escuchando esos conceptos. O sea, hace 10 años atrás yo escuché a Tony Robbins que había más placer en tú regalarle un café a una gente en la calle a tú comprarte cualquier cosa para ti. Y yo, ¿y qué es lo que este tipo está hablando? ¿De qué está hablando? Sí, pero realmente el que me desarmó todo eso a mí fue Jordan Peterson. Jordan Peterson. ¿Has escuchado tú de David Aida? Claro, claro. A mí me encanta. Está David Aida, hermano. Sí, yo no he profundizado tanto con él, pero cuéntame ¿qué hay con él? ¿Qué hay con él? Él está aquí muerto de la risa porque sabe que yo... No, el tipo hablando de lo que es esa masculinidad positiva y ese manual así parecido a nuestro tío, papá, Jordan Peterson. Sí, sí. El tipo es un genio. ¿Sabes que el tema este... Bueno, yo te voy a decir algo. Los cuatro pilares del poder aquí en este podcast van basados realmente en lo que es la masculinidad positiva. Un hombre realmente necesita estar conectado con cualquier que sea su espiritualidad o su creencia, su fe, ya sea en el universo, ya sea en Dios. Necesitas de verdad estar conectado con él. Finanzas, familia y su salud sobre todas las cosas. Si tú como hombre no estás alineado con esos cuatro pilares, deberías de comenzar a buscar y tratar de estarlo. Entonces hemos tratado de llevarlo un poco más abierto, más neutral para no crear ciertas controversias y que me miren a mí. Este tipo está loco. Quería aclarar, o sea, si tú me permites, cuando tú hablas de masculinidad positiva, ¿es tú tratando de no caer en masculinidad tóxica? Tratando, sí, para que no me malinterprete, porque tú sabes que nosotros contamos lamentablemente con... O bueno, bendito sea el caso. Yo no creo que la masculinidad tóxica exista, no creo. Yo creo que ese fue un término que se vendió. Se vendió, como todo, como el mismo feminismo. El mismo feminismo tú has visto que ha sido una doctrina o movimiento político realmente y social que han querido venderle a las mujeres ahora mismo buscando acabar con lo que es el núcleo familiar. Así mismo es. ¿Es cuánto? Sí, sí. ¿Es cuánto? Porque para ti, ¿qué es una mujer empoderada? Como hombre. ¿Una mujer empoderada? Bueno, es una mujer... No, no, no. Es que no quiero no. No, pero dilo, dilo. Es que esto no me puede agarrar así de sorpresa porque yo tengo tiempo viendo cómo es que voy a entrar en ese tema sin que se me malinterprete. Pero realmente no debería importar, ¿verdad? Que se me malinterprete o no. Claro, sin miedo. No pasa nada. Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que una mujer empoderada es una mujer que pone a un lado el propósito con el que ella vino a este mundo por perseguir un endoctrinamiento. O sea, una mujer empoderada es una mujer que pone a un lado el tener sus hijos, crear su familia para poner su carrera primero. Y es normal, o sea, está muy endoctrinado. O sea, el otro día yo estaba hablando con una amiga y yo le dije, ¿qué te decían en tu casa que era lo más importante? Oh, mi carrera y mis estudios. Y le digo, ¿y nunca nadie te dijo que también es importante tú tener tus hijos? Y yo le dije, nosotros los hombres vivimos tan empeñados en emprender, en crear, porque es la única forma que tenemos de cómo manifestar en el mundo algo. O sea, yo pude crear a Training Athletic Club, pero yo no puedo crear un niño. ¿Verdad? O sea, las mujeres pueden crear algo más grande que nosotros, que es que pueden dar a luz y traer vida, tú sabes. Entonces, te lo pongo fácil. que nosotros amamos. Te lo pongo fácil. Si hoy en día tú me preguntas, cambias tus empresas por uno de tus hijos, elijo mis hijos. Entonces, ellas nacieron bendecidas y no los reconocen. ¿Qué? Con que pueden traer vida al mundo. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Poniendo un ejemplo aquí, nosotros vimos cómo en el caso, por ejemplo, de la, que tengo también la voz de la conciencia, aquí tenemos a Al, que es un gran, como sabes, productor de cine también y escriba. Claro. Tenemos aquí, en parte de nuestras conversaciones, a veces siempre sacamos algo lógico e ilógico. Entonces, trayendo en perspectiva, ¿tú te acuerdas de esa escena cuando en 300, por ejemplo, en 300, el persa le habla al rey Leónidas, ¿por qué permites que tu mujer hable? Y esta le contesta, porque solo las espartanas dan hombres de verdad. Entonces, ya tú sientes que en saber esto y tener esto pendiente, la mujer de verdad debería sentirse empoderada. No dejarse llevar de las endocrinas como acabamos diciendo y estos movimientos sociales, políticos. La mujer nace empoderada. Exactamente. La mujer solamente por el hecho de ser mujer tiene todos los poderes. Es como tú acabas de decirlo ahora mismo, ¿por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nosotros queremos crear? Porque es la única forma que tenemos para crear. Ellas no, ellas genéticamente pueden crear. Exactamente. Entonces, nosotros queremos crear y queremos tener nuestra mujer al lado. Exacto. Es así. Eso es lo que nosotros hacemos. Cumpliendo su rol. Exactamente. Es como dice James Brown en su canción This is a men's world. Sí. Bro, a mí me encanta esa canción. Porque el tipo lo dice. Men's. Oye, pero siempre te digo, o sea, yo soy muy, muy pro masculino. Pero siempre tomando en cuenta las cosas como son. También hay hombres que no son tan ambiciosos. También hay hombres que no tienen esa tendencia a la masculinidad genéticamente que no le podemos exigir. Pero ahí es donde voy. El tema está también en que nosotros sabemos que hay hombre alfa y hay hombre beta. Bueno. Y quizás todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por eso. Sí, o por esa transición. Porque hay que estar muy pendiente, muy presente en el momento y viviendo ese momento para tú darte cuenta si estás en la zona beta o estás en la zona alta. Sí. Pero mira dónde viene el problema. ¿Dónde? Yo entiendo que no hay problema con que una mujer sea empoderada. No, jamás. El problema viene donde una mujer quiere ser empoderada y quiere tener un hombre también de poder. Ahí es que viene el problema. Y es como digo yo, no pongan los dos hombres en una casa. Sí, que sea una pareja gay que hayan decidido. Tú puedes ser una mujer empoderada, pero tú tienes que estar consciente que tú vas a tener que tener flexibilidad con el hombre que tú vas a encantar. Exactamente. Porque un hombre que esté viajando, que esté produciendo, que está llevando medio millón de dólares a su casa, ¿verdad? El hombre dijo un número. Hay que felicitarlo, el hombre primera vez. No he dicho nombre. El hombre dijo un número. yo no he dicho nombre. Yo puse un ejemplo. Yo puse un ejemplo. Yo puse un ejemplo. Está bien, está bien. Pero permíteme tu copa. Pero es una realidad. Efecto del vino. Oye esta parte. Imagínate que tú eres un CEO de una empresa y te tocó estar en Atlanta este fin de semana para una conferencia, ¿verdad? Sí. Con los managers regionales. ¿Verdad? De cierta... Exacto. Y tú duraste tres días en una conferencia y el domingo en la noche tú llegas a tu casa de un vuelo que cogiste de Atlanta hasta Nueva York o de California a Nueva York y tú llegas en tu casa si tu mujer es una empoderada que ella tiene obligatoriamente que trabajar y ella está en un hospital haciendo servicio. O sea, cuando tú sabes que en tu casa tú puedes proveer lo suficiente para mantener tu familia, ¿cuál es la necesidad? No hay. No hay. Pero la mujer a veces se quiere empoderar y dice para que me puedan escuchar yo voy a aportar en la casa también. Para que me puedan escuchar yo voy a aportar en la casa también y así a mí va a haber que escuchamos porque yo también aporto. Pero que no hay necesidad porque como tú acabas de decirlo, si ya en la casa estamos cubiertos ¿por qué no involucrarse en el negocio familiar? Claro. ¿Por qué no tú misma ir a buscar a tu esposo al aeropuerto? O tú misma decirle mira, me parece a mí que encontré una oportunidad de ciertos locales cerca de tal parte. Claro. Lo puedes estudiar, lo puedes ir a ver. Sí, si ella quiere. Mira qué bueno. Yo no soy de, le soy sincero mi gente, no soy de apalancarme de faranduleo ni de cosas que estén pasando en el país. Pero lamentablemente vivimos, tenemos un público que también o bendita sea, le gustan esos casos. Yo estuve viendo, he visto dos entrevistas que pasaron en República Dominicana con, yo nunca he mencionado el nombre pero lo voy a hacer con el señor Santiago Matías y su esposa. Admiro mucho la manera de pensar de ese joven. Aparte de que lo admiraba ya por el tema de todo lo que ha hecho y cómo lo ha construido porque es alguien que viene de abajo y se le salió del anillo que hay en República Dominicana. Lo digo porque a mí me tocó hacerlo a la hora de importar mis vinos a República Dominicana. ¿Salió del anillo? Claro que sí, todos sabemos que allá hay un grupito siempre. ¿Salió de la Matrix? Salió de la Matrix. Ahí sí, salió de la Matrix. Para que estemos claros. El tipo salió de la Matrix. Sí, salió de la Matrix. Vamos a dejar la orden del anillo del señor de los anillos en otro lado. Sí, 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 creo que se entiende mejor. Este y su esposa tienen una dinámica bien interesante donde los dos tienen el lenguaje del amor muy parecido. Muy parecido y están los dos guiados en un mismo propósito. Él podrá ser un loco, podrá ser lo que sea, pero al final del día se lleva de la que está detrás de cámara que viene siendo su esposa. Es como dice mi abuela con su 98 años, cuatro ojo ven más que dos. Y eso es de admirar. Así que lo reconocemos desde aquí, desde tu podcast, tertuleando. No busco nada, ningún tipo de beneficio. No estoy aquí aludiendo a nadie ni estoy tampoco de la boca. Pero al César, como dijo Jesús, al César lo que es del César. Así que lo tiene. Es que eso es una lección que es bueno tenerla clara. Exacto. Yo siempre tengo claro y siempre trato de enseñarle eso a las personas. Señores, si usted ve a alguien que logró, no lo critique. Deténgase un minuto y cuidadosamente usted lo estudia porque usted no sabe si lo que usted está criticando es lo que usted se quiere convertir. ¿Cómo tú te puedes convertir en lo que tú criticas? Hay forma. No hay forma. Hay una forma donde tú denigres el dinero y quieras ser millonario. No existe, no existe. Una pregunta, Alberto. Porque para estar como en el ámbito donde tú estás, que estás ahora mismo compitiendo con el 1%, y eso es de verdad, es algo que admiramos muchísimo y agradezco que hayas tenido la confianza de abrirte aquí con nosotros. El 1% es amplio, tampoco. Yo sé que sí, lo sabemos. Estamos hablando de 300, 400 millones de personas. Y no solo eso, cuando yo te hablo del 1%, tú llegas hasta un punto y tú eres uno, pero entonces tú puedes también competir con el .99% y ya ese otro renglón, ¿verdad? Entonces eso es bien amplio. Yo sé que sí, eso lo sabemos, pero... Sí, sí, sí. ¿A dónde voy, mi querido? Porque tu manera de pensar, que por cierto, hice un capítulo aquí que se llamaba La mente es como el banco. Lo que tú depositas es lo que retiras. Ok. Cosechas lo que siembra. Exactamente. Tú has visto, ¿tienes tú algún mantra que te haya ayudado a ti realmente a seguir moviéndote y a seguir expandiéndote y buscando eso que te ha llevado a donde tú estás ahora mismo? En tanto a lo económico, en tanto a las relaciones. Yo entiendo que hay oscuridad detrás de todo eso. Hay oscuridad. ¿Cómo así de oscuridad? Sí, hay oscuridad. O sea, estamos conscientes que donde hay luz hay sombra, ¿verdad? Si yo pongo este brazo aquí y esa luz me está dando ahí, da una sombra allá, ¿verdad? Entonces, básicamente para que existe esa luz, también debe haber una sombra. Entonces, yo crecí, o sea, tuve la bendición de que mi papá y mi mamá se mataron para brindarnos oportunidades a nosotros. Pero en esas oportunidades me expusieron a escenarios que realmente fueron un poquito atropellantes. Me explico. Cuando yo tenía 13, 14 años, o sea, nosotros nos mudamos a una urbanización donde la mayoría de niños eran, por ejemplo, pudientes. O sea, yo con 14 años ya yo tenía amigos que tenían carro con música, con aro, tirado por el suelo, o sea, four wheel, motores de monteo y yo que tenía una bicicleta. O sea, entonces, hay atropellos. Entonces, dependiendo de la perspectiva que tú tengas, eso tú lo puedes utilizar como energía a yo quiero estar allá también. Yo quiero estar allá también. Entonces, yo entiendo que eso me ha ayudado mucho. Hay muchas personas que a veces se niegan a esa realidad y hay oscuridad y todos somos, hay oscuridad. No hay una persona que haya nacido y que tenga este mundo que no tenga oscuridad. O sea, ¿tú sientes que también parte de eso es la decisión? Bueno, es que... Y de ser. Obvio, obvio, porque es perspectiva. Vamos a poner claro lo que es perspectiva, ¿verdad? Sí. Asumiendo que hay un padre, ¿verdad? Que es alcohólico y tiene dos hijos, ¿verdad? Entonces, resulta que 20 años luego, esos dos hijos que tuvo ese padre alcohólico, hay uno que es alcohólico y hay uno que no es alcohólico. Le preguntamos al que es alcohólico, ¿por qué tomas? Él te va a decir porque veo a mi papá. Porque veo a mi papá. Preguntas al que no toma, ¿por qué no tomas? Porque veo a mi papá. Porque veo a mi papá. Entonces, a algunas personas le va a funcionar una cosa, a otras no, le va a funcionar. ¿Me explico? O sea, a mí me funcionó esa parte, ¿verdad? A mi hermano tal vez no le funcionó. O a mi hermana ni siquiera sabía que se existía o no se dio cuenta. Bueno, entonces, yo entiendo que hay que ser honestos. Y eso también lo aprendí en el libro de Tim Gruber, Winner y Relentless. Si tú no lo has leído. Lo voy a leer. ¿Cómo se llama? Winning y Relentless de Tim Gruber. El mismo coach, el coach de Michael Jordan. Sí, él tiene dos libros. Ok. Y es muy bueno porque como él ha tratado con personas que son atletas de alto rendimiento, los topes, tú ves, él te dice la realidad. O sea, él te habla de Tiger Woods, te habla de Kobe Bryant, te habla de Duan Wayne, te habla de Michael Jordan, te habla de los artistas, de los, de los atletas topes. de los atletas topes. Élite. Sí, a veces, ¿qué te quiero decir? Si yo quiero usar mi oscuridad para dar luz, no hay ningún problema con eso. O sea, que tú sientes que tienes que convertir a veces en un cierto Darth Vader, hablando de la oscuridad y de la fuerza. Yo creo que sí, por eso mismo admiramos tanto a los superhéroes, por eso mismo admiramos a los superhéroes. A Superman y a todo el mundo. Claro, un superhéroe, un Batman que le tiene miedo a los murciélagos y ese miedo lo convierte en una energía positiva y después, ¿verdad? Es el que pelea contra los villanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de malo que yo haya sido atropellado de niños y que hoy yo pueda contratar 80 personas que trabajan en los trenes y que son gente que llevan comida a sus casas todos los meses con el sueldo que cobran trabajando en las empresas que nosotros hemos podido crear? O sea, son como tú acabas decir 80 personas pero estamos hablando de 80 familias. Exactamente. O sea, que el impacto por más pequeño que lo veas es inmenso. Sí, o sea, estoy hablando de una sola empresa. Hoy en día, si hablamos de las empresas por ejemplo de los equipos, el otro día un amigo me manda una foto de Smart Fit y cuando me manda la foto de Smart Fit al fondo yo veo una de las máquinas que nosotros distribuimos en la República Dominicana y nosotros somos distribuidores exclusivos. que si esa máquina está en el país fue porque la trajimos nosotros. Pero yo ni siquiera sabía que la máquina de nosotros estaba en el Smart Fit porque eso es una franquicia cerrada donde todo lo que ellos tienen ahí adentro fue comprado a través de la franquicia. Pero como está en la República Dominicana, si ellos tienen la urgencia de un equipo es vía nosotros que se suple ese equipo. Entonces ese equipo que tú ves hoy en una foto de un Smart Fit ¿verdad? Ya ese equipo vino de China. Ya en China hay gente que trabajó en ese equipo y que también llevó comida a su casa. Es lo que le digo yo a mucha gente. Ya también ese equipo pasó a aduana y yo tengo un agente aduanal que hay que liberar esa carga. Hay que liberar, hay que pagar, hay que hacer esto. Mira por ejemplo yo tengo mi camionero NASA que es el que me mueve todas las cargas de Santo Domingo que también el tema del vino que es muy bueno tomárselo y ver el resultado final pero al final del día está desde la gente que hace la poda cuida los viñedos luego hace la vendimia el ingeniero agrónomo que está a cargo también de que ahí no pase nada que no entre ninguna bacteria a esos viñedos luego el enólogo que junto con el ingeniero agrónomo están en el cuidado de su vendimia luego la cosecha la cosecha la recogida luego el hacer el vino que si hay que ponerlo a envejecer o no si lo vamos a poner en barrica o no la decisión que termina tomando el enólogo junto con el director de bodega luego si lo vamos a embotellar y luego que embotellamos el vino que pasamos por todo el proceso que me salté perdón te lo traemos a ti a tu casa toma disfrútalo donde está el importador en este caso yo que soy importador hasta el que te carga la caja de licores todo a tu carro un importador te paga 6 impuestos antes de que ese vino llegue a tu mesa desde el mar estamos pagando impuestos yo soy un capitalista o sea yo amo amo el capitalismo para mi funciona no es perfecto pero funciona dentro de su defecto lo prefiero 20 mil veces al comunismo yo también Alberto querido nosotros ya casi finalizando lo que es este show tenemos siempre lo que es la pregunta del millón ya en vista de que tú eres padre perdóname que me rías pero es que de verdad me encantó esta tertulia y quería tener más tiempo para seguirla contigo así que espero que quede abierta otro episodio contigo y como te dije también viene por ahí el aniversario del show entonces queremos de verdad hacer algo chulo no porque te agradezco porque tú también me estás brindando la oportunidad gracias hermano para que la gente conozca más de tu historia sepa de que sí se puede número uno y de que vamos tú eres dominicano como acabas de decirlo vienes también desde abajo y lo has hecho y después de lucha aquí en Nueva York claro claro y aquí no es lo que mucha gente cree que estamos aquí ya el que vive en República Dominicana siente la necesidad de que nosotros le debemos algo y de vivir todas las etapas tú sabes de llegar a este país lavar plato cortar grama trabajar en supermercado ser taxista trabajar en una empresa como ingeniero de industria en el departamento de calidad después volarme a pensar que la vida es a través de un atajo que voy a llegar después darme cuenta que no que el atajo no me lleva a ningún lado entonces cómo es la cosa vamos a trabajar duro dentro de esos atajos ¿te diste tu cabezazo? ¿te diste tu trompezoncito? no, no, no ¿no te guayaste alguna vez? no, no, no pero tú sabes cosas que pasan cosas que pasan no, no claro que sí ¿te arrepientes de algún error que hayas hecho? no, no no exactamente entiendo que todo lo que yo he vivido y lo que me ha hecho es lo que soy hoy es un proceso bueno, volviendo al tema de la pregunta del millón brother si tuvieras sabiendo ya ahora mismo que estás en tu lecho de muerte que vas a partir a la otra vida y tuvieras que dejarle un consejo a tu siguiente generación ¿cuál sería? bueno entiendo que que persigan sus sueños que no tengan miedo que no tengan miedo que no entiendan que sus ambiciones son tóxicas ¿verdad? yo he sido una víctima de eso yo he sido una víctima de entender que que el que yo tenga deseo de tener cinco Porsche es una ambición muy tóxica porque lo que estoy haciendo un un arrogante una persona que que vive de la vanidad y realmente eso viene porque se nos inculcan esos mitos que no son reales ningunos ningunos son reales o sea que en vez de preguntarse ninguna ambición es tóxica tú sabes o sea a mí me gustaría que la juventud entienda esa parte tu ambición no es tóxica si tú eres ambicioso y tú quieres lograr trabaja tira para adelante es como dice perdóname que me metan en eso te interrumpa es como dice Jim Rohn hay una diferencia entre ser ambicios and greedy porque greedy es el que vamos a traducirlo en el español greedy avaricioso avaricioso perdónenme mi gente que esto es lo que pasa el spanglish aunque my english no habré good looking pero ahí vamos Jim Rohn quien lo considero mi mentor papá de los pollitos yo adoro a Jim Rohn decía que hay una diferencia entre ser avaricioso a ser ambicioso avaricioso es el que quiere dominar la esquina en cuanto a tener el edificio más grande tumbando los otros edificios a su alrededor o ambicioso que es el que quiere tener la línea de edificios más grande creando comprando y adquiriendo poder durante sus diligencias o sus años de trabajo hay una diferencia así que no hay nada malo con ser ambicioso yo me río ahora mismo porque yo me estaba preguntando ahorita estoy viendo un Porsche que me gusta y está como en ciento y pico y yo digo yo no me digo no me lo puedo comprar yo mi pregunta fue ¿cómo me lo puedo comprar? ¿cómo? mi pregunta fue no me lo puedo comprar yo no me paré yo dije ¿cómo voy a hacer para comprarme? sí, sí qué bueno y ahora que tiré los números y vi las cosas dije coño pero yo puedo se puede se puede sí pero qué bueno qué bueno que tú piensas así porque yo he sido víctima de no me lo voy a comprar porque o no es el momento o no quisiera que fuera eso no me lo voy a comprar porque van a decir que soy un boltero no me lo voy a comprar porque entiendo que van a decir que lo compré entonces esa es la parte que yo entiendo que es con la que hay que romper ¿perdón? no, Lenny me entendió porque yo ahorita te dije te interrumpí cuando te dije que quizás tú decías o no es el momento o ahora no puedo pero no tú me corregiste y me dijiste de que no era el caso no, no es el caso es que yo sé es que yo sé que hay muchos jóvenes que tienen deseo de lograr y se encuentran con el miedo al que dirán se encuentran con el miedo a coño yo quiero tal cosa pero el que tiene eso lo catalogan de tal forma en mi sociedad entonces eso le crea una angustia un último consejo a esa cámara para esos jóvenes que están pensando en eso ahora mismo señores sus ambiciones no son tóxicas lo que le quiero decir con eso es que lo que usted quiera lograr vaya y lógrelo búsquelo y eso no es tóxico si usted quiere comprarse un Bugatti cómprese su Bugatti si usted quiere comprar viaja en avión privado viaja en avión privado tranquilo eso no es tóxico tus ambiciones no son tóxicas logra lo que tú quieras y no te sientas culpable ¿eh? denle para adelante con hambre logren Alberto querido salud y muchas gracias de verdad por esta entrega que nos diste pero se fue rápido se fue rápido una hora y cuarenta minutos wow no nos hubieran dado ni cinco horas yo creo porque yo te interrumpí ahí mismo casi ahora con algo que tú dijiste esto es uno de esos capítulos que tú quieres que te quedas como con coño hay que darle más hay que darle más me dejaste ahí me dejaste ahí que te quiero decir algo tú sabes no no pero tranquilo lo vamos a repetir tranquilo vamos a dejar más para un próximo capítulo que así sea que así sea no claro que sí bueno mi gente como pudieron ver en este capítulo todo lo que pudimos apreciar con el señor Alberto Guzmán al cual le estamos muy agradecidos fue número uno tengo un propósito de vida dos alinea todo tu entorno y todo lo que hagas con ese propósito tres no te avergüences ni te limites por querer conseguir las cosas que quieres cuatro si tienes un sueño el sueño no se consigue soñando es trabajando trabajando duro y echándole ganas como dice mis compadres mexicanos mi gente yo soy Dionis Reyes ese es un capítulo más de tu podcast tertuleando con Dionis espero que hoy la hayas pasado bien bastante bien hasta un próximo capítulo chau 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 chau